Para andar con nuestros perros en bicicleta es supremamente importante asegurarnos de que tenemos el absoluto control. ¿Qué no hacer en la previa de salir con el perro en bicicleta? Exaltarlo. Empezar con, nos vamos a dar un puetcero, nos vamos a dar una vuelta y el perro empieza a saltar como un loco. Correa, ideal que más bien busquemos crear un momento de calma previo a la salida, con eso va a ser más fácil presentarle el objeto afuera. Ahora, Tocayo, este chiquitín negrito, es la primera vez que va a montar en bicicleta, vamos a ver cómo le va. ¿Ves? Entonces yo invito al perro y él viene y se pone su correa como si fuera una medalla. Ya él aceptando mi invitación, mentalmente lo tengo en modo seguidor, ¿ves? Versus si yo estoy persiguiendo al perro, él no está en modo seguidor. Y lo quiero sacar de paseo en modo seguidor. Entonces, primera vez que Tocayo se enfrenta a una bicicleta. Vamos a ver, vamos a caminar un poquito con él a ver cómo le, cómo responde él al objeto. Lo veo que está muy listo para arrancar. La idea es nunca ir jalando al perro, siempre ir a un ritmo que él pueda sostener sin dejarlo de dirigir. Como es su primera vez, le vamos permitiendo que escoja un poco el lado por donde quiere ir. La idea es que tenga una experiencia positiva y está muy insistente para ir por mi derecha. Aquí yo le estoy dejando que vaya prácticamente solo, tal vez yo siguiéndolo a él un poco, que él dicte el ritmo. Pero sin dejarlo que me tiemple mucho, que no me esté jalando todo el tiempo. Entonces, si me está jalando mucho, le hago una pequeña corrección y busco que su atención esté puesta en el frente. Lo más importante es que él entre en un ritmo, que yo logre meterlo en un ritmo y que él vaya enfocado mirando al frente. Eso es, si él le baja el ritmo, le baja un poquito sin dejarlo de dirigir. Y está curioseando, fíjate, nunca había salido a dar una vuelta a este ritmo. Está descubriendo el mundo a este nuevo ritmo. Que esta caminada a este ritmo sí es mucho más interesante para un perro, de alto nivel energético, ¿verdad? Y en la medida en la que se va cogiendo confianza, va subiendo el ritmo, míralo. Y va entrando en su pasito galo, pero ¡eso es, tocayo! ¡Muy bien! ¡Muy bien, hermoso! ¡Eso es! ¡Eso es, tocayo! ¡Muy bien! Aquí en este punto podríamos concluir, aceptó y le encantó su vuelta en bicicleta. Está feliz. Entonces, en la medida en la que aumentamos el nivel de intensidad de la actividad física, disminuimos el tiempo necesario para drenar el tanque de gasolina del perro. ¡Muy bien, tocayo! Y después de un buen tiempo de ejercicio dirigido, del perro en modo seguidor, 30, 40 minutos, entonces después ya sí le damos un recreo para que pegue la nariz al piso, haga lo que quiera. Y lo seguimos a él, un ratico. Pero bien estructurado, primero lo dirijo y después le doy su recreo. ¡Gracias! Gracias.